Transitamos en uno de los principales focos rojos no solamente de Jalisco, sino del país. La presencia permanente de militares y policías del estado nos hacía sentir más tranquilos al estar moviéndonos hacia ese punto que las noticias tanto popularizó. Diferentes complicaciones mecánicas. El brinco va a una moto de menor cilindrada. Descubre quién voló el retrovisor a una conductora imprudente. Así como los daños de una caída en Guadalajara en F800, será lo que veremos a continuación en esta rodada a Moto Expo Bajío 2023. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Les habla de nuevo aquí su compa, el MC Razo, en otro video más para el canal. En esta ocasión especial, mis amigos, nos dirigimos nuevamente hacia Guanajuato, pero ahora vamos acompañados del buen Mexican Biker. Y pues... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Pinche neutralazo! Aquí se me... ¡A la madre, güey! Y no le pisé, ¿eh? Imagínate que le haya dejado así como... como venir frenando con el motor. Se va la pinche moto. Bueno, primer sustito. Primer sustito. Y así es, amigos. En efecto, nos dirigimos hacia Guanajuato. En esta ocasión vamos con el Mexican Bikers & Fires. Y posiblemente una amiga que ya han visto también aquí en el canal. La amiga Raquel Oyaquindia, que se lanzó una ruta acá por el lado de Colima. Llegó hasta Manzanillo. Y ahorita anda subiendo nuevamente hacia Jalisco. Ahorita está acá en Guadalajara. Entonces, si se dan las cosas, igual hasta ella también termina yendo con nosotros. Así es de que ahorita simplemente venimos disfrutando estas muy bonitas carreteras del sur de Zacatecas y norte de Jalisco. La última vez que transité específicamente en esta carretera fue como en mayo, si mal no recuerdo. Ya tengo mucho que no apuntaba por acá a la moto. Y siempre sí se viene uno más maravillado, ¿no? ¿Recuerdan esta última vez que fuimos a Zacatecas? Pues no. Ya de Jerez para arriba ya estaba todo bien deprimente el asunto. Vean aquí cómo está de chulo. Vamos a aventarnos un ratito en silencio, ¿ok, mi raza? Vamos a aventarnos un ratito en silencio para que también, al igual que uno, disfrutemos el tramito que ahorita se viene también aquí adelante unos paisajes también muy sabrosos. Las nubes. Todas las nubes más oscuritas que se ven grisáceas se empiezan a juntar, se empiezan a juntar y hacen una nube más densa de lluvia. O sea, tengan por seguro que esas van a crear una formación de una buena lluviecita. ¿Sabe cómo nos vaya a ir? Ya pegando acá por San Cristóbal de la Barranca porque es un clima muy cálido. Entonces, en este temporal como que se hace también un micro ecosistema ahí donde llueve más permanentemente. Y hay un chingo de deslaves en la región de acá, de este lado. Voy a echar el paisaje, homie. ¡A la madre! Cabe mencionar que esta ahorita es mi velocidad normal, estándar, 80 kilómetros por hora. Y claro, cuando se acercan más las curvas le reduzco más la velocidad. Pero digamos que iba a 80 kilómetros por hora. Y mocos que se me estrella todavía no sé, todavía no he visto del todo qué es lo que traigo en los lentes. Pero como paréntesis, ¿no? Para destacar la protección visual y en el rostro, al fin de cuentas, hasta una balaclava o capucha, como quieran decir, te puede tirar muy, muy buen paro. Lógicamente yo, al inicio, pensé que había sido una caca de pájaro. Pero, ¿o qué? No, se me hace que sí es una caca de pájaro, ¿verdad? Ok, a ver, déjame ver el video bien. Porque se me hace que... Era un insecto, ¿no? No, era como una libélula, güey, un insecto, algo así, güey. Entonces, todo ese chingadazo me... Me iba a llegar al mero ojo, imagínense. Si así se sintió vínculo acá en la parte de abajo. Ahora, en el mero ojo, no, pues hasta... Hasta corre el riesgo uno de perder los ojos, güey. Entonces... A cuidarse, a cuidarse, mi raza. El arcoiris. Miren, estas son las curvitas de las que les hablo. Vamos a empezar a entrar... En donde normalmente hay mucho deslave. Ahorita, bueno, ya tiene mucho que no llueve así... Canijo como cuando pasó el huracán. Ya tendrá que como una semana que se calmó más o menos. Sí caen, sí caen lluvias, pero tranquilonas, ¿no? No al punto en donde se afloje la montaña y empiece a caer todo desde arriba. Pero sí hay que tener mucha pericia, precaución y estar muy atento, sobre todo, al intercambio de luces. Si es que alguien nos advierte, ¿no? De que pudiéramos encontrar algo más adelante que nos pudiera poner en riesgo. Eso sí es cierto, amigos. También hay que fomentar mucho todos esos hábitos. Porque pareciera que no, pero... Si llegas como que advertir a una persona, imagínense, ¿no? Que vaya toda cansada, con sueño de la monotonía, ¿no? En el camino. Entonces, intermitentes e intercambio de luces y sobres. Ya para que más o menos despierte y no lo vaya a tomar por sorpresa lo que pudiera estar adelante. Siempre agradezco mucho a eso cuando me lanzan las luces, ¿no? Yo trato de ser muy agradecido también porque es chido cuando recibes el agradecimiento también ya después, ¿no? También, de igual manera, con el intercambio de luces, dar las gracias. Y sigo sintiendo rara la moto, ¿eh? Y se supone que aquí está... ¿Cómo se dice? Se supone que aquí está más lisa la carretera. Estábamos haciendo el análisis de lo que posiblemente pudiera tener la motocicleta y concluimos que seguramente eran las pastas del clutch, a lo cual las encargamos y decidimos esperar cuando llegáramos para hacer el procedimiento del cambio. Amigos, ¿qué creen? La F800 valió madres. Justamente fue ese problema, el del clutch. Entonces hace falta cambiarle las pastas. Mandamos las refacciones a traer. Van a tardar de uno a dos días. Así es de que por lo pronto nos prestaron esta motocicleta. ¿Qué moto es, Rodri? CF Moto 250. CF Moto 250 R. SR. Muy, muy cómoda. Yo pensé que iba a estar todavía un poco más dura la suspensión, pero sí tiene un grado de comodidad. Eso ahorita, los primeros metros, quién sabe los primeros kilómetros, cómo nos va. Así es de que sin más por el momento, vámonos. Vean nada más la del Rodri. ¿Vamos a esperar a alguien más aquí ahorita? No, ya va, puta. Pues entonces, mis amigos, una moto de estilo muy diferente a la que estoy acostumbrado. El motor también, muy diferente. La sensación, la postura. Pero le damos, amigos, la intención. Y el objetivo es rodar. Sean una grande, una chiquita. Eso es indiferente cuando el espíritu motociclista está al full. Con raque, también, aquí anda. Esa muchacha. La raque se fue a Manzanillo. Y nos encontramos. Ella venía subiendo, yo venía bajando. Y se dio. Así es de que también anda con todo. La raque. Y el mexican ya sí, ¿no? Anda en burro. A ver, pues bueno, ya vamos, ya vamos, mis amigos, dándole. Y así de pronto, la neta, sí hay un rasgo que pudiera incomodar un poco de esta moto, pero que no termina siendo tan molesto ya cuando te acostumbras, quiero creer. Y es la posición de los espejos, güey. Están muy separados del cuerpo de aceleración y el clutch. Entonces, si quiero modificar el nivel del espejo, tengo que... ¡A la madre, güey! Tengo que empujarme mucho, güey. Entonces, para una situación de emergencia, pues yo siento que así batallaría a alguien para ajustar el espejo. Ahora sí me siento como cuando los de las motos pequeñas van a rebasar y el meme de Bob Esponja gritando. Me han comido. Primeras novedades, Chelitas Bikers y la Pulsar. A ver, vamos a cargar la del Mexican Bikers and Fire. Es una maravilla. Tengo miedo. Vámonos. No tengas miedo a revolucionar. Entre más revolucionada, más bala. Va. Ay, Diosito de mi vida. Y esta Stenrace... No, no, no. Vamos a dejarla en Rain. Que era el modo de manejo que usaba en la XR. Y... Ay, qué bonito ronroneo. Qué bonitos recuerdos. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. No, chingues. A ver, a ver. Voy en puro primero ahorita. No, güey. A la mierda. 9000 revoluciones. Pasó la barrera. De lo que estoy acostumbrado. En sexta. Segunda. A la mierda. A la mierda. No manches. Hostia, tío. Mira, se ve perrona la moto. No, no, güey. No mames. A ver. Sí, güey. El sonido es igualito. La sensación muy, muy parecida también a la XR. Pero, ¿qué será, güey? Como unos 20 grados de inclinación, más o menos. Vamos. A la madre. Una segunda. ¿Quién más suspiró? Guau, no, ya. Mis respetos. Excelente moto. Excelente moto para divertirse de otra manera muy diferente a lo que estoy acostumbrado a divertirme con la mía. De locos. Me ha tocado varias casetas en donde los de seguridad se ponen bien bravos cuando ven llegar algún chorizo de motos. Es que de repente también se pasan, güey, porque abusan. Ven la pluma arriba y mocos. No. La voz de moreno. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Y lejos del cielo. Ahí están los negros de Jalisco. Dando seguridad. Están perronas y ellas están blindadas. ¿Qué pasó? Ahí subió el pulgarcito el policía. ¿Nos la volamos? Vámonos, vámonos. Espérame. 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 Yo no creo así. Es que tiene que salir un pique, por favor. Espérame. 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 ah si vengo grabando pensé que no había grabado eso sea lo que sea si hay muchos filtros de seguridad se ve mucho gobierno se ven muchas fuerzas armadas en la carretera la verdad no sé a cuánto estamos de Lagos de Moreno pero que será más o menos una hora cuando se empezó a ver constantemente la presencia del ejército de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Jalisco vean ahorita precisamente pasó un convoy fuerte tres comandos y el HIN ah pues aquí está un campo militar nada más no vi qué número era no sé si es cotidiano ver estos filtros aquí a esta altura de la autopista pero es lo que les digo se ve muchísima presencia re la ve jaja ahí es el seguridad bien sobres y eso es guapo quién es y eso es que supo que supo que supo si que supo que supo que supo ¡Suscríbete! 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 No podemos subir ni siquiera a un columpio Es muy raro Soy como los niños chiquitos que suben a un carro Y si no trae bolsa mejor no lo suben Y vamos a ver la rifa ¿Y esto? ¿Para participar? Entonces vamos a ver a los ganadores de las rifas que van a hacer aquí los organizadores Ay wey Si Pues les digo esta moto pues prestada al fin de cuentas y si me me está sacando ciertas canitas verdes porque La postura es muy diferente a la que estoy acostumbrado Está muy bajita y vean nada más cómo se escuchan los los topes bueno esto está más más ovalado este no Pero hay otros más cuadrados que se escucha de la fregada Dice por si yo no soy adepto a las motos deportivas Por la postura Ahora imagínense pues una más chiquita que no tiene la misma respuesta Ay wey Ay cabrón Con este tipo de fallitas y así pues si termina cansando demasiado Pero concretamente el evento fue una chulada No, no manches estamos avanzando de metros, de centímetros wey que pedo Saludos Anda no vengan a las rodadas si su carato no está bien Verdad es que duelen de la pulsar Ahí está, la estaba cajeteando esa camionetota Que no cabía La madre Parece que no mi raza pero está bien empinadote De cabrón y loco hermano Y loco esta se me está apague y apague Ay wey Ay wey Está bien empinadísimo esta onda Hoy apenas No más, no, no, ni segunda ni madre A la madre Buenas noches señora Buenas noches ¿Qué vende? Semillas y gomitas ¿Semillas y gomitas? ¿Semillas y gomitas? Órale Estos son enchilositos ¿verdad? Sí, es garbante enchilable Ah, ¿cuántos están? A diez A diez Mire, esto es para usted señora Son ciento cuarenta pesitos eh No es mucho pero ojalá que le puedan servir Buenas noches En lo que salimos deja cargar tantito la otra GoPro Nunca se sabe, nunca se sabe Qué pueda llegar a pasar El rodero es una celebridad Ah, le vas a dar Le vas a dar la La El honor Yo ni siquiera El chelito Lo dejo que se asuma a mi moto ¿Vale calado? No, 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 no 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 No, no Amigo se me hace que nos metimos a un lugar en donde no nos debemos de haber metido Cambio bien bruscamente de asfalto a terracería ¿Eh? Ah Miren, como viene levantando chingo de polvo porque aquí justamente está el cambio y va como embajadita y no se percata uno Entonces ahorita Para una moto deportiva si está Dale we También aquí el carro se Se ha de ver Confundido, desorientado O el mapa, al igual que nosotros Lo trajo hasta este lugar Imagínense venir de aquí Justamente saliendo de esta curvita Y luego volver a encontrarse con esto Pues me imagino que hasta ha habido un chingo de accidentes De motos sobre todo Vamos a esperar a estos compis Así descansa una pistera Puras novedades, puras fallas Estamos aquí en Pénjamo, Guanajuato Y me acabo de dar cuenta Que no sé exactamente en dónde Pero salieron volando Mis baterías de la cámara El cuadrito donde se recargan Y pues yo pienso que hasta aquí se va a tener que finalizar esta parte del video No sé qué más nos vayamos a encontrar Pero estoy muy seguro que cualquier cosa en el camino ya no se va a poder documentar como uno quisiera Porque ya no va a haber cámaras Traigo aquí la insta Esa pudiera ser la salvadora de algún suceso que pase más adelante Pero por mientras nos quedamos sin baterías amigo Aquí el buen Chelitas Biker también está manifestando otro problemita Unos ajustes que se necesitan ahí apretar Y como no traigo la herramienta que siempre cargo en el F800 Porque pues ya saben ¿no? Descompuestos Pues no hay manera de cómo arreglar el problema de aquí del Chelitas Pero vamos a hacer todo lo posible para tratar de volverle a echar a andar La CFMoto que me prestaron empezó a tener un problema muy particular Y era que cuando disminuía velocidad Ya sea en un semáforo que estaba en rojo Ya sea en algunos topes Ya sea en alguna parada imprevista El hecho de reducir velocidad hacía que se apagara la motocicleta Entonces En este momento en particular empezamos a pasar Una zona donde había muchos topes Entonces fue inminente que se me apagara la motocicleta Acto seguido Vemos que una camioneta con muchísima determinación invade nuestro carril A lo cual con la moto apagada Sin fuerza Como pude moví la moto hacia mi derecha Y claramente se ve el golpe que me dio ahí en el retrovisor En mi coraje mi intención era regresarme a reclamarle A la señora En donde venía de copiloto otra femenina Y una niña atrás Qué necesidad de poner en riesgo Hacía tu familia Mi intención era reclamarle Para que no cometiera esas imprudencias Pero ante la solicitud de mis amigos Insistieron en que no era necesario Así es de que Pues ahí queda el video como evidencia Y ojalá que Se pueda viralizar este video Y tomen conciencia De esta manera Vieja pendeja Era una doña Vámosla ya No mames Si se pasó del pedo Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer to no Man, I still go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way All the highway And in the driveway It's a nice range Cause I grind through the climb I ain't right playing You never hear the bitch Now I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Al Mexican ya lo interceptaron allá Unos suscriptores Me imagino Hijo, ahí viene la guardia ¿Dónde? ¿Quieres que te la ayude un rato? ¿Ustedes creen la teléfono de la cámara? ¿Perdón? Es que cada uno me lo... Sí, me aturdí un poco Pero muchísimas gracias ¿Cuánto busa? Una disculpa por haberle tocado su camioneta, señora Sí, estoy bien, muchas gracias Sí, muchas gracias hermano Sale Amigos, me acabo de caer Agarré el pinche camellón Y me di en la madre Pues al parecer todo cayó nada más en eso En una pinche caída Perdón Fernando Muchas gracias Buenas noches La mierda Justamente cuando pasan las cosas Uno no viene grabando Me pegué muy fue el costado Miras Traigo todas las protecciones También sentí un chingazo en la... En la pierna Ahorita vamos a hacer el conteo de los daños Hasta quiero llorar como de... Como de la adrenalina Ah, miren El espejo come Mañana A primera hora del día Corro y me hago una limpia Porque esto, la neta No... No puede seguir así Está muy cabrón estar pasando rachitas tras rachitas Y que no más No se vea El final de ellas Yo ahorita Le ando coqueteando también A la suerte con... Pues con ese detalle ¿No? Que vamos a cruzar zona norte De Jalisco Y mi moto sigue manifestando el mismo problema Con lo que venía Bueno Recuerdan esa parte que dije Ay wey, siento la moto burra Bueno, pues ya no la siento Burra, ya la siento ¿Qué? ¿Qué? Chiva Que dice Diosito que no es suficiente Que ahora con neblina Y... Un chingo de grava suelta Neta Hola, madre No, no, no No veo, Nacha Wow Hoy Vinimos a destensarnos un poquito Aquí con el agua fría Para relajar el chingadazo que nos dimos El costalazo Es bien sabido En la medicina alternativa Que es someterse a Un baño De agua fría Logra Relajar un poco Los músculos Y si tienes algún golpe Si te diste alguna machucada Es muy bueno Hacer Vaya esos Ejercicios para Que te duela menos ¿No? Entonces ahorita Venimos a eso Y a la vez hacer Un poquito de condición A la Nadada Para posteriormente también andar Más relajados El recuento de los años Es el siguiente Uno La palanca de cambios Doblada Dos Esto también tiró De cierta manera Paro Ahí se ve como Como se fue Barriendo la moto En la caída De este lado De este lado No Amortiguo con la Maleta lateral Lo que tampoco Es rígida De este lado Pues bueno La raspadilla Algo Lo que me dolió más No fue la moto Si no El lente De la cámara El casco También Tuvo un Ligero Talloncito Que Pareciera insignificante Pero si uno Hubiera ignorado Este punto De seguridad Pues Hubiera sido Muy Muy delicado Cualquier golpe En la cabeza Siempre lo es Bien pues Esos fueron Los daños Estéticos De la moto Tiene otros Cuantos detalles Mecánicos Que hay que solucionar Lo más pronto posible Porque la moto No debe de estar así Pero bueno Se me hizo muy rara Esta rodada Porque Claramente Ya me habían pasado Muchos detalles Mecánicos Muchos detalles De caídas De que sustos Tanto De algún Tercero En la carretera Así como De ciertas situaciones Que llegan a pasar En nuestro entorno Como mexicanos De índole De inseguridad Pero esta Esta en particular Me llamó muchísimo La atención Porque pasaba Una Tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Hasta que Ya Ya esto fue El colmo La verdad Así es de que Bueno mi raza Espero que les haya gustado Mucho este Motoblog Este video en particular Que Como se los dije Fue algo caótico Pero que a la vez Te enseña Bastante En tan poco tiempo Así es de que Bueno mi raza Que tengan un excelente día Tardo o noche Dependiendo la hora Que estén viendo este video Se despide su compa El MC Razo Bye Tardo o no Tardo o no Tardo o no Tardo o NO Tardo o no